¿Tu agenda? Mi agenda. Tenemos una agenda... ¿Qué quieres hacer en realidad? Una agenda muy variada de la próxima gestión. Tenemos cuatro o cinco temas que son primordiales, como es el gas natural. Hoy tenemos muchos barrios, alrededor de 1850 casas que no tienen gas natural. Y yo siempre digo que, paradójicamente hablando, esos barrios fueron entregados en la gestión de Claudio, 2011-2015. Que hasta el día de la fecha no cuentan con ese servicio tan básico que es el gas natural. Está dentro de la propuesta, sentándonos con el próximo gobernador, que no tengo duda que va a ser Claudio, para tratar de resolver la problemática del gas. El tema del asfalto es otra de las cuestiones que están en agenda también. Va a haber un plan de pavimento de 60 cuadras por año. Si se gestiona en provincia y en acción, ojalá que sean muchas más. Teniendo ese número, nosotros creemos que en cuatro años de gestión, la ciudad de la punta va a tener el 100% de las cuadras asfaltadas. También uno escucha de los vecinos el tema transporte, ¿no? El tema transporte es un tema muy delicado. Es un tema que el vecino lo viene padeciendo hace años, por distintos motivos. Yo creo que hay un monopolio de las empresas que brindan el servicio, que es un servicio interurbano. ¿Cómo piensas resolverlo? Mirá, yo creo que antes de resolverlo... No depende absolutamente del municipio, ¿no? No depende del municipio, ¿por qué? Porque las empresas que brinda el transporte interurbano firman un convenio, contratos de concesión con el gobierno provincial. Nosotros tenemos otro gran problema, que ya lo estamos visualizando para el año que viene. Se está construyendo la terminal de ómnibus. Bien. Las empresas de transporte, según la ley de transporte nacional, dicen que tienen que hacer de punto a punto. Hoy, al no tener terminal, hacen el recorrido urbano. Cuando esa terminal esté lista, esté terminada, que la va a inaugurar Claudio el año que viene, porque el avance de obra no da para que se inaugure en el 2023, tenemos que tratar de resolver el tema del transporte urbano. Pero ahí es cuando yo digo que le vamos a trasladar el costo de un boleto doble al vecino. ¿Por qué? Porque el vecino va a tener que pagar un transporte urbano para llegar a la terminal, subir a un colectivo interurbano y venir a San Luis. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar codo a codo con el gobierno provincial y tratar de tener un boleto combinado o ver cómo podemos resolver para que el vecino no tenga un doble gasto. Es un tema que creo que hay que sentarse, analizarlo y tratar de que ese costo, ese boleto doble, no lo pague el vecino. Hay que trabajar mucho en eso. Los temas centrales. Como temas centrales.